Y tenemos ahora publicaciones recibidas Pensamiento y acción, la filosofía peruana a comienzos del siglo XX Los autores Pablo Quintanilla, César Escajadillo y Richard Antonio Orozco Dicen que esta investigación se propone reconstruir y analizar Las dos tradiciones filosóficas que tuvieron mayor influencia En el desarrollo de la filosofía peruana a comienzos del siglo XX El espiritualismo francés y el pragmatismo estadounidense Y claro, estudiar los elementos más importantes de su recepción en el Perú Huella árabe en el Perú Leila Bartet y Farid Cajat han compilado una serie de artículos de peruanos Que han estudiado el tema como Nelson Manrique, José Antonio del Busto O Guillermo Loma Villena Y otros de ascendencia árabe como la pintora Luz Negib El deportista Roberto Bugataz y el ejecutivo Nene Moana En el prólogo, Farid Cajat hace una muy buena explicación De los términos árabe y musulmán Manuel Pardo y el Partido Civil Apogeo y crisis del primer partido político del Perú Hoy que se dice que los partidos políticos están en crisis Resulta más que importante este libro póstumo del presidente Valentín Paniagua Juan Inchaustegui lo resume Este libro es un reflejo más de su personalidad De su búsqueda incesante de los caminos hacia la verdadera democracia Hacia la construcción de lo que llamaba con esperanza y entusiasmo Una democracia gobernante Derribando muros El diario El Comercio ha publicado este libro De Juan Biondi, Silvia Miroquesada y Eduardo Zapata Escrito, dicen, para comunicadores sociales Estudiantes de comunicación Y personas interesadas en conocer ¿Cuál es el nuevo lenguaje de la electronalidad? ¿Cómo afecta este, nuestras vidas, instituciones? ¿Y cuál es la tarea para sintonizar con el mundo de nuevas audiencias? Como verán, tenemos otro neologismo Electronalidad Arquinca nos lleva hoy a visitar Casas de Playa La primera en Formentera, Mallorca Y una más en Gerona, ambas en España En el Perú, una en Puerto Nuevo Otras en los Chocos y el Golf de Asia O Asia, como les gusta decir algunos También dos edificios multifamiliares en la onda Un cuadernillo del diseñador Federico Otero Y del pasado, Chan Chan El caso de los recintos ceremoniales de Nick Ang Y ahora las últimas del programa Co-Parei La empresa que adquirió la licencia de las vacas pintadas Que aún se ven en algunos espacios públicos de la ciudad Anuncia que a partir de este domingo 28 Todas las ratitas serán retiradas de dichos lugares Las llevarán al Museo de Arte Contemporáneo Allí en Barranco Donde durante todo el mes de marzo serán rezanadas Si fuera necesario Por su permanencia durante casi cuatro meses En calles y plazas de Lima Después de eso serán subastadas Y el ingreso que produzcan Será destinado a instituciones de labor social Los acarinos residentes en Lima Quedaron muy agradecidos Por la asistencia del ingeniero Camilo Cárcamo Matos De Chaparra, alcalde provincial de Carabelí Al homenaje que organizó el Camargo Por el centenario de la muerte del sabio Sebastián Barranca Cárcamo apoya una iniciativa para hacer Y esto es una primicia El primer parque paleontológico del Perú En una zona que va desde la Aguada de Lomas Hasta Yauca Pasando por Zacaco, Villa Unión y Acarí El primer carnaval de Lima Norte Se realizará el domingo 7 de marzo De 11 de la mañana a 1 de la tarde En la Avenida Industrial del Distrito de Independencia Con la participación de D1 Dance de Vania Macías Nova Fork Perú Si Dan Mi Perú San Quimbalistas La Gran Marcha de los Muñecones Un elenco nacional de folclore Del Instituto Nacional de Cultura La Gran Banda de la Policía Nacional Y los hijos de Yapeto, entre otros Yohascani, uno de los más exitosos grupos peruanos de teatro Mostrará los secretos de sus notables éxitos En el Laboratorio Abierto 2010 Encuentro Pedagógico con Yudia Scani En el que participará todo su elenco Ana y Débora Correa Augusto Casafranca Y Aniel Cayo Teresa y Rebeca Rally Julián Vargas Y Alejandro Siles Y la dirección de Miguel Rubio Zapata Será del 15 al 19 de marzo De 6 de la tarde a 10 de la noche Entendemos por laboratorio, dicen Ese espacio de necesaria y curiosa indagación En la que nos hemos formado Y que le ha dado sentido a tantos años reunidos En torno a la creación Abrimos nuestro laboratorio, dicen los Yuyas Para mostrar a los interesados En conocer las herramientas Con las que hemos intentado responder las preguntas Que nuestros procesos nos demandan Incluye demostraciones, conferencias, análisis Y discusión entre los participantes Inscripciones en TACNA363 Magdalena O en la página web del grupo El Centro Cultural Británico El Patronato Peruano de la Música Y la Sociedad Filarmónica Han firmado un convenio de cooperación Para presentar a destacados jóvenes músicos Que estudian en el extranjero Como consecuencia de ese loable acuerdo Este martes 3 de marzo A las 8 de la noche Se presentarán en el Teatro Británico de Miraflores La joven y talentosísima violonchelista peruana Taide Prieto Y el pianista de Chipre Andreas Yonides El programa comprende obras De Johan Sebastián Bach Sergei Rachmaninov Alberto Yenazera Y el peruano Edgar Balcarce Esto fue todo por hoy amigos Gracias Hasta el siguiente programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!